Lo que pasa es que uno va ahí y no está en condiciones físicas. ¿Cómo es tu nombre? Nacho. Nacho, ¿qué estás cursando en la cuenta? Abogacía. ¿Abogacía en qué año estás? En tercer año. ¿En tercer año? ¿Y vos? Josué. Josué. Estábamos hablando con los chicos de este tema de que uno va al gimnasio y no tiene un certificado médico o no sabe si puede hacer determinada rutina. Por eso se realizó un seminario llamado Fitness por el profesor Vicente Farías en nuestra sede de Plácido Martínez 886 junto con otros dos profesionales del cardiológico y la ley que está llevando adelante la senadora Gabriela Medici sobre seguridad en los gimnasios. Soy la senadora Gabriela Medici, senadora provincial. Estamos en el Centro de Extensión Universitaria de la Cuenca del Plata en razón de las jornadas de fitness y de prevención cardiovascular que se están llevando a cabo justamente en este Centro de Extensión Universitaria. Las que se han originado en razón de un proyecto de ley de mi autoría del cual me siento realmente orgullosa ya que al haberlo presentado tuvimos un acercamiento con toda la gente de los gimnasios, con la Asociación de Gimnasios de Corrientes. Hemos tenido reuniones en los distintos gimnasios de la provincia y esto ha hecho que el proyecto realmente se enriquezca, que sea mucho más fructífero y que pueda realmente ser eficaz que es la idea de que todos los gimnasios de la provincia de Corrientes, no solamente los de la ciudad de Capital, puedan tener una regulación que sea uniforme, que haga que las personas que concurren a los gimnasios tengan un cuidado especial que estaría dado.